Vamos a escuchar, Silvia, acaba de llegar el doctor, viene de Chacumus, acaba de presentar el pedido de carcelación. Vamos a ver qué suerte corre eso. Con respecto a la situación de detención, tenemos que esperar que llegue la fiscal Raggio, que es la titular de la dirección de este proceso, y la culminación del resultado de las pericias toxicológicas y viales que están pendientes. Pero bueno, el cometido que nos propusimos al doctor Corvazes prácticamente está cumplido, así que vamos a esperar. Ahora venimos a comentarle ahora a nuestro cliente, bueno, sobre esta audiencia de hoy y el futuro de él. ¿Qué ánimo encontró el juez, doctor, cuando hizo la presentación? Bien, es un hombre de derecho, un hombre que no se deja conmover por cuestiones que no estén ventiladas dentro de la causa. O sea, realmente lo que está es una causa que tiene dos víctimas fatales, tiene una etapa de instrucción penal preparatoria, donde lo que tenemos que lograr como defensores es una mejor situación a lo que es su detención actual. Comprende claramente cuál es la situación, bueno, el juez conoce, ¿no? Conoce claramente cuáles son los derechos que tiene nuestro asistido, qué compromiso tiene la causa, e inclusive tuvimos la oportunidad de analizar, tenemos que analizar las contingencias que nos anteceden en este hecho, que es una situación de antecedentes penales que ustedes conocen bien, como el estado penitenciario de detención, le explicamos al juez, en esta audiencia, a nosotros entender que esos antecedentes penales no juegan en esta etapa, sino que juegan como agravante en el momento del juicio, le explicamos con mucho respeto al juez, las valoraciones que podíamos hacer nosotros como defensores, aún contra un resultado adverso, que no creo que sea así, pero un resultado adverso de las pericias toxicológicas y viales, que tampoco juegan en esta etapa. Por eso les reitero, ustedes entienden, yo soy el defensor, tengo que comunicarle a Pepo y tengo que respetar que llegue el fiscal titular de esta acción. Por eso les dije, me conté con un hombre que conoce el derecho y conoce la ley, y que no se va a conmover por cuestiones ajenas a las que no están en el proceso. Dicho esto, está claro que tenemos dos muertos, tenemos a Pepo detenido, tenemos la chica herida... ...tenemos la chica herida... ...tenemos la chica herida... A ver, o lo cierro, si querés. El audio, a ver si lo podemos retomar ahora, o si no, volvemos en un ratito allí con el doctor Pierri. Se habla mucho de la posible escarcelación, pero también, tal vez, de un traslado de Pepo a otra clínica, doctor, siempre bajo la detención, pero sin el alta médica. Nosotros nos enteramos que el juez recibió, estábamos allí a las 13.40, más o menos, un último informe médico que hablaba de una necesidad de un tratamiento que ahora nos vamos a tomar conocimiento. Como no formaba parte de la audiencia que estábamos acá, nos preferimos enterarnos aquí. Por lo tanto, entiendo que el alta que esperábamos para el día de hoy no va a ocurrir. ¿Esto mejora la posibilidad de que les otorguen una... le morigeren esta prisión, de alguna manera? Es un escenario. Yo lo que sí creo es que la situación de detención va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar. Es que ahora es ser... Podrá dejar de ser una detención, intentando tener otra. El código de procedimiento de la provincia de Buenos Aires tiene alternativas de libertad, tiene morigeración, tiene escarcelación. A mí me parece que hay varios institutos que nosotros podemos echar mano. ¿La prisión domiciliaria? Es una morigeración de la prisión preventiva. ¿Pero se maneja esa posibilidad? La defensa la maneja, que resuelve ese juez de garantía. Se lo puede oponer el fiscal, pero que resuelve ese juez de garantía. A ver, ustedes me conocen así. Me estoy diciendo, el juez conoce el derecho, va a respetar lo que está dentro del expediente. Las demás partes pretenden. Uno, si yo fuera particular unificado, por ahí pretendo que tal culano permanezca detenido hasta el día del juicio. Me parece que está probado que Pembro es una persona que pueda aludir la acción de la justicia. Me parece que más allá de todo esto que es una tragedia y que esto aún con un fallo no tiene resolución porque acá murieron dos amigos de él. No hay ninguna situación que sea liciente. Pero a nadie puede pretender que se va a escapar. Bueno...